¿Qué tal? Espero que estén bastante bien el día de hoy. La razón de este video es porque realmente yo les quiero enseñar exactamente lo que estamos haciendo aquí en este taller. Reparamos lo que son productos Apple, iPhone, especializados en iPhone, micro soldadura, cualquier tipo de problema que tienen en el dispositivo se le arregla. Si tienen preguntas o necesitan algún servicio, llámenos o escríbanos en mi Instagram o en mi teléfono. Vándeme un mensaje o me pueden llamar. Hoy aquí tengo algunos cuantos teléfonos. Tengo lo que es un 11 Pro que va a requerir un poco de micro soldadura ya que el teléfono no enciende. Está completamente muerto. Está apagado. Este que está acá es un 12 Pro que viene con la cámara dañada. No sé si lo pueden ver, pero el vidrio de aquí enfrente vino dañado. Entonces vamos a estar reparando lo que es la cámara de este 12 Pro Max. Es última generación. Y también tenemos lo que es este 6S. Requiere un poco de micro soldadura también. Tiene problemas de Wi-Fi. Y vamos a estar también arreglando un X. Está por acá. Lo tengo ya desarmado completamente este X. ¿Verdad? Entonces también requiere micro soldadura. Este tiene el problema de basement. Intenté actualizarlo, pero realmente no se deja actualizarlo. Entonces eso es definitivamente micro soldadura lo que tenemos que hacer. Y este es el que más me llama la atención. Que es un... déjeme ver. Es un iPhone 11. ¿Verdad? Tiene también... Bueno, a este lo lastimaron. No sé exactamente la historia de este. ¿Verdad? Pero es un iPhone 11 Pro. Este teléfono lo lastimaron de la parte de atrás, la parte de adelante. Se ve un coil de cobre aquí lastimado. Enfrente se ve lo que es la cámara frontal expuesta. Lo que es el dot projector del Face ID también está expuesto. El cual me preocupa para que pueda quedar perdido Face ID. Lo que es el chasis no lo veo tan doblado. O sea que yo pienso que la placa está bien. El teléfono no enciende. Entonces vamos a estarlo testeando. Y... Bueno, pues vamos a estar chequeando. Algo que me preocupa de este teléfono es el chasis. No sé si lo alcanzan a ver con la parte de enfrente. Tiene lo que es la parte de enfrente doblado. Entonces vamos a tener que estar enderezando el chasis de este teléfono. Vamos a tratar de dejar este al 100. Voy a estar subiendo las fotos para que vean el resultado. El producto final de lo que es este teléfono. Una restauración completamente total. Sí es posible. ¿Verdad? Yo pienso que sí va a ser posible. ¿Verdad? A menos de que la placa esté dañada. Pero de todas formas vamos a estar subiendo las fotos. Entonces... Bueno, pues eso quería... Quería mostrarles, ¿Verdad? Lo que es todo el servicio que nosotros estamos dando acá. Si tienen alguna pregunta o... O no sé. Quieren algún servicio de nosotros. E incluso si están en Guatemala, pues háganoslo saber. Si están en Estados Unidos, también va a ser... Bueno, están más que contentos en ayudarlos. Entonces espero que tengan un excelente día. Y gracias por mirar este videíto.